Bueno, ya está llegando al final del año escolar y con ello los bailes de la promoción y la graduación están también ahí, pero también se ve un aumento en la cantidad de menores que toman bebidas alcohólicas. David Stout, el productor de Noticiero, nos amplía. Así es, Carlos. Según las autoridades, muchos de esos jóvenes también se subirán a un auto para manejar y podrían causar un accidente y hasta quitarle la vida a alguien. It can happen too quick. Puede ocurrir demasiado rápidamente. Se puede divertir sin el alcohol. No vale la pena. Freddie Johnson perdió a su hija Crystal en el 2002 cuando un hombre que conducía ebrio chocó con ella y su esposo matándolos. Matthew Halbrook, la persona que pasó un semáforo en rojo y los mató, estaba muy borracho y utilizando drogas. Impactó al auto de mi hija cuando iba a una velocidad de 88 millas por hora. Crystal y su esposo fallecieron en el impacto, pero la vida de su familia no ha sido igual desde entonces. Nosotros lo llamamos asesinato premeditado porque él sabía cuando se subió a ese vehículo borracho que podía causar un accidente y estaba cometiendo un crimen. En Oklahoma el año pasado accidentes automovilísticos acabaron con la vida de 69 personas y uno de cada cuatro de los accidentes involucró a por lo menos una persona con menos de 21 años de edad que estaba bajo la influencia del alcohol. Los jóvenes es un grupo de alto riesgo ya que por su inmadurez, su inexperiencia al conducir y la falta de conocimiento de las reglas de manejo tienen unas consecuencias catastróficas ya que pueden lastimarse a ellos, lastimar a alguien más o inclusive tener un accidente fatal. La quinta parte de las 2.796 personas arrestadas el año pasado por conducir ebrias fueron estudiantes de la preparatoria o universidad. En el año 2006 murieron 22 personas y cerca de 600 fueron lastimadas en Oklahoma City. Y según las autoridades, las posibilidades de que accidentes que involucran a menores tomados se aumenta durante esta temporada. En estas épocas el incidente de accidentes sobre los menores aumenta ya que por las festividades ya sea de fiestas o graduaciones, muchos de ellos no escuchan las recomendaciones y se dejan llevar por los amigos y llegan terminando al alcohol o las drogas. Y por esa misma razón, Freddy Johnson y su esposo estarán visitando a varias escuelas en el área metropolitana para hablar con los estudiantes sobre su hija y para exhortarles a no tomar y manejar. Muchos jóvenes creen que son invencibles, que no les podría pasar algo así, que nunca harían algo así para hacerle daño a otro, pero sí puede pasar. Carlos, un reciente sondeo en las escuelas públicas de Norman reveló que 44% de los estudiantes habían ingerido alcohol por lo menos una vez durante los últimos 30 días y el 29% tomaron 5 bebidas o más durante un periodo de 2 horas por lo menos también una vez. Gracias David por el reporte.